Gente, en este vídeo vamos a hablar de la convocatoria y la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el FC Barcelona y el Levante. Hablaremos de las noticias de hoy sobre Dembélé y lo último que ha dicho Neymar tras su renovación con el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con la primera noticia y es la convocatoria de Ronald Koeman. Recordemos, mañana partido importante, 22 horas, hora peninsular española, Levante FC Barcelona con la Liga en juego. Como decimos, Koeman ya tiene su lista de convocados que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, 2 para Dest, 3 Piqué, 4 Araujo, 5 Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Messi, 11 Dembélé, 12 Riqui Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 20 para Sergi Roberto, 21 De Jong, 23 Umtiti, 24 Junior Firpo, 27 Elix Moriba, 28 para Oscar Mingueze y 36 para Arnau Tenas. La gran noticia es la inclusión de Sergio Busquets tras el percance que tuvo durante el partido contra el Atlético. Por tanto, gran noticia para un Ronald Koeman que ha comparecido en rueda de prensa previa al partido de mañana. Y es que comentó, la Liga está muy igualada, nos cuesta por muchas cosas, físico, presión, hay que dar el máximo y nada más. Los demás también ponen dificultades, hay que sobrevivir y analizar, cada vez hay menos partidos. La Liga aún no se ha escapado, el Atlético va por delante, pero tampoco hay que pensar más en los demás porque siempre existe opción y primero tú tienes que ganar tus partidos. De esta forma ha arrancado Ronald Koeman su última comparecencia pública. El preparador holandés ha dejado claro que el Barça aún se siente capacitado para ganar el título y que mañana ante el Levante tratará de conseguir una victoria que le acerque a su objetivo. Además, el neerlandés ha aludido otros temas de actualidad, como por ejemplo la polémica arbitral. Dijo lo siguiente al respecto, en su día ya dije lo que pensaba de los árbitros, esta opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que fue perjudicado por los árbitros es su problema, pero como entrenador llega un momento en el que no sabes cuándo es mano y cuándo no. Sobre su futuro comentó, contestaré después del último partido, no hay que buscar cosas que no hay, el presidente me ha mostrado confianza desde el primer día. Después de esta temporada hablaremos del futuro, pero he firmado dos años como entrenador y me veo de entrenador el año que viene. Si no es así, vendrá el presi para hablar, hemos quedado para hablar a final de temporada. Faltan dos semanas, tres partidos y hoy en día no es importante hablar de mi futuro, sobre la situación de Pjanic y Rikipuch. Dijo lo siguiente, si el equipo está bien, no hago muchos cambios. También la disposición táctica es importante, pero los que no juegan tienen que estar preparados para cuando les toque. Sobre si le molesta que le cuestionen su trabajo, dijo no creo que se hable solo de mí, sino que también le pasa a otros entrenadores. Puede que sea una costumbre aquí, en España, yo no puedo cambiar esto, son cosas que hay en la prensa, cada uno tiene su opinión, no tengo derecho de cambiar eso. Lo único que yo quiero es trabajar con la gente con la que lo hago, analizar la temporada dentro de dos semanas y ver los cambios que hemos hecho. Sobre el rendimiento de los jóvenes comentó, hay que destacar a Araujo, Mingueza, Pedri e Ilaix. A principios de temporada nadie podía imaginar que estos jóvenes tendrían este rendimiento. El equipo de hoy del Barça es del futuro, estamos jugando con mucha gente joven. Y sobre las sanciones que pueda haber por la Superliga, dijo lo siguiente, no sé, no puedo opinar sobre este tema. No he estado metido en la Superliga ni con la UEFA. No es un tema de si es capaz la UEFA de sancionar. A día de hoy tampoco me interesa, por tanto esto es lo que ha dicho un Ronald Koeman que fue el primero en quejarse de las actuaciones arbitrales y del VAR. Vamos a hablar ahora chicos de Ousmane Dembélé. Y es que hay preocupación en Barcelona por el francés. Las cosas no marchan bien con Dembélé. El francés ha pasado de ser titular indiscutible para Koeman a ocupar un segundo plano, lo que ha generado cierto recelo en el futbolista francés. Parece que la relación entre el técnico y el jugador no es la mejor y eso puede suponer un problema para la entidad. De hecho, el diario Sport afirma que el Barça tiene miedo a que se marche gratis en 2022 y no es para menos. La citada fuente señala que el atacante todavía no le ha dado ninguna respuesta al club sobre una hipotética renovación y eso deja en claro que hay ciertas dudas sobre su situación dentro del equipo. Sin ir muy lejos, Dembélé apenas disputó 15 minutos en el duelo contra el Atlético, el partido que se presuponía como el más importante de la temporada para el cuadro azulgrana. Ahora mismo su futuro es toda una incógnita y habrá que ver lo que sucede una vez finalice la presente temporada. Le resta un año de contrato, pero tanto el Barça como el jugador deberán decidir qué hacer con su relación. Por tanto, no hay respuesta de Dembélé a la supuesta renovación que debería afrontar con el Barça. Recordemos, solo le queda un año y desde el canal pensamos que si Dembélé quiere forzar su salida gratis en 2022, debería estar la próxima temporada en la grada todos los partidos y no disputar ni un solo minuto. De todas maneras, nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Neymar tras su renovación. El brasileño firmó la gran sorpresa del fin de semana tras renovar su contrato con el PSG hasta el verano de 2022 con opción a una temporada más. El brasileño, quien los últimos meses estuvo relacionado con un posible regreso a Barcelona por su intención de reencontrarse con Leo Messi, se cansó de esperar por el conjunto azulgrana y extendió su estadía en el Parque de los Príncipes para seguir en la pelea por el objetivo de ganar la Champions League. El brasileño se ha mostrado muy contento por su decisión de seguir jugando en el PSG y tras la firma de su nuevo contrato explicó en la televisión del conjunto parisino cómo se estaba sintiendo y las razones que le llevaron a firmar el acuerdo. Dijo lo siguiente Neymar La verdad es que estoy muy contento de quedarme más años aquí, de participar en el proyecto del club y de ganar títulos, de conseguir nuestro máximo sueño que es la Liga de Campeones. En definitiva, estoy feliz por quedarme en el club, de formar parte de la historia y de renovar mi contrato. Dijo Ney Ha reafirmado que se siente cómodo en París desvelando los motivos que le llevaron a estampar su firma en un nuevo acuerdo apuntando a lo siguiente La primera razón por la que he tomado esta decisión es la de simplemente que soy feliz y el gozo de formar parte de este grupo, de este equipo. A su vez, dejo claro que otra de las razones que le llevaron a dar un paso adelante ha sido la afinidad que ha creado con el club con el trabajo que estamos realizando con los jugadores que están hoy en día en la plantilla y con un excelente entrenador que seguramente aún nos ayudará más todas estas cosas que hacen creer más aún en el proyecto Así lo comentó Neymar Se ha sincerado además con cómo ha cambiado su vida desde que llegó a París hace cuatro años apuntando a lo siguiente He aprendido mucho Han pasado también cosas que no tendrían que haber pasado hemos tenido combates algunos momentos tristes pero la evolución en el seno del club ha sido formidable pienso que he mejorado como persona como humano y también como jugador El PSG se ha quedado cerca de ganar la Champions League en las últimas temporadas en el curso anterior cayó derrotado ante el Bayern de Múnich en la final por la mínima mientras que en la presente temporada fue eliminado por el Manchester City de Guardiola en las semifinales Sin embargo en París el principal objetivo sigue siendo levantar la orejona y no descansarán hasta conseguirlo Esa es la meta de Neymar que también agregó lo siguiente para acabar Mi objetivo cuando llegué al PSG era colocar al club en lo más alto entre los mejores y nos estamos acercando acumulando cada vez más experiencia para resistir a este tipo de partidos para saber jugar en la Champions y vamos por el buen camino nos estamos acercando a nuestro objetivo y sentimos cada vez más el deseo de ganar la Champions estoy seguro de que podemos hacerlo por tanto esto es lo que ha dicho un Neymar que se ha olvidado completamente del FC Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!